Ok, mi nombre es Federico Toledo Bárcenas, vengo del condado de San Joaquín de la ciudad de Loday. Venimos aquí al Farmer Market, aquí en el Capitolio, estamos en este momento. Les voy a mostrar aquí mis productos, lo que vendemos nosotros, lo que piscamos diario. Se pisca diario, un día antes o el mismo día, todo el producto es fresco. Como pueden ver aquí está la Summer Squash, le llamamos a Yellow Party Pen, la White Party Pen, la Calabacita Mexicana, Mexican Squash. Todo esto es la calabaza de invierno, que ahorita las primeras son la Spaghetti Squash. Enseguida aquí tenemos el chile poblano, poblano que viene siendo fresco poblano y cuando la gente lo seca se le llama pasilla. El bell pepper, este es el regular de diferentes colores, rojos, anaranjados, verdes, es una variedad de bell peppers. Enseguida tenemos el habanero, está súper picoso, diferentes variedades, el rojo, amarillo, anaranjado, algunos verdes, pero ya pican bastante. El lemon cucumber, mucha gente no lo conoce, pero este tiene un muy buen sabor para las ensaladas o los sándwiches. Mucha gente de hecho se confunde, piensa que por el hecho de que dice el lemon cucumber, piensan que sabe al limón que amargan, pero no, nada que ver con limones, es pepino, es pepino-limón. El pepino regular, mis lechugas que tenemos aquí ahorita, las primeras de la temporada, la roja, la red leaves, la green leaves, de hoja verde y roja. Y mis herpes, mis hierbas, que son de todo producido en mi rancho, el Loday, el orgánico, es un rancho orgánico. El italiano, el perejil italiano, esta es la menta, el menta, que lo busca mucho la gente también, la menta. El albácar en español, basil en inglés. Tengo una variedad bien bonita que es el morado. Este es el mismo sabor, solamente el color, que le encanta a la gente por el color que tiene, pero es exactamente lo mismo que el verde. Es la temporada ahorita del verano, lo que se produce ahorita, porque vienen después más cosas de acuerdo a la temporada, como es el brócoli, el poliflor, la espinaca. Pero ahorita estoy de acuerdo a la temporada. Orgánicos peaches, white peaches que tenemos aquí, el cherry tomero, todo, todo el producto es orgánico. Aquí está mi logo, que es Toledo Farm, me pueden encontrar en, pues en diferentes lugares. En Davis, aquí en el Capitolio, en Country Club, en Carmichael, en el Arden Mall, en El Grove, donde quiera estamos. El tomate regular, Shady Lady, Early Girl y los herloms. Herloms tomeros, ahí tenemos el ajo también. Herloms tomeros, diferentes variedades que tenemos, como el Golden Jubilee, el Cherokee, Brandywine. El Marble Stripe, diferentes variedades de tomates, todo está bien bueno, fresco. Y la gente encantada de comprar esto cuando lo come, feliz la gente, porque dicen que es el mejor sabor que tiene el tomate ahorita en esta temporada. Allá después, como les digo, vienen más variedades, pero ahorita esto es lo que tenemos, de acuerdo a la temporada, como les digo. Para mí es un gusto traer todo esto, traérselo a la gente, que disfruten, que los invitamos a que vengan, que compren, porque todo el producto es fresco. Nosotros, aquí todos los vendedores que estamos, mis compañeros todos, todo lo producimos nosotros, certificados, productores certificados. Que vengan, los esperamos aquí o en cualquier otro lugar, pero es bueno que sepa la gente que todo lo que es producto fresco en los Farms & Markets es lo mejor que hay. Muchas gracias y los esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.